Con su venia, compañera presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, parece ser que no entienden que no entienden. Nosotros estamos exponiendo aquí que es necesario para impulsar este dictamen que ustedes pretenden aprobar, que provoquemos un parlamento abierto, porque la fracción mayoritaria que tanto ha dicho que no se comprenden los puntos y que todo es correcto, ¿por qué no están dispuestos a hablar con la clase trabajadora y decirles a los especialistas del derecho que no entienden sobre la modificación que va a afectar sus prestaciones? Entonces, simplemente démosle la claridad a los trabajadores, porque es muy cómodo desde aquí que se pretenda afectar estos fideicomisos, que los trabajadores en la calle se están manifestando engañadas y engañados, según ustedes, por no sé quién, y que ustedes sostienen que tienen muchos beneficios y nada que perder con esta reforma. Entonces, invitemos los compañeros y démosle claridad a los especialistas del derecho que no entienden, que ustedes tienen la razón y que ellos están equivocados y que están siendo manipulados los que son los responsables de ejercer e impartir la justicia en este país. Pero yo quiero decirles, compañeras y compañeros diputados de la mayoría, sí hay un secuestro del Poder Judicial, sí es cierto que lo hubo, y ¿saben quién lo tenía secuestrado? El consejero jurídico de la Presidencia de la República. Y para muestra, aquí está un libro que les voy a regalar, no este porque me lo dedicaron, pero el que quiera le regalo un libro para que vean todas las triquiñuelas que desde la Consejería de la Presidencia de la República se hizo desde el Poder Judicial para beneficiar a contratistas, para beneficiar a empresarios y para beneficiar a integrantes de este gobierno que no han querido ver. Y una muestra de ellos es Segalmex. Se rasgan aquí las vestiduras y viene una compañera diciendo que cuánto se podría comprar con ese dinero que se ahorra desde los fideicomisos. No, compañeros, ya está el dinero ahí en Segalmex y ese dinero era para alimentar a la gente más pobre de este país y se lo quitaron de la boca. ¿Y qué ha pasado con los responsables? Nada más los sacaron de la presidencia y están quitándose el rubor de la vergüenza con los billetes en la mano. ¿Y qué hacen ustedes? Un silencio cómplice, un silencio criminal, porque lo que Segalmex produce va a la Sierra de Durango, va a la Sierra de Oaxaca, va a las comunidades más pobres de este país y de eso nada han dicho, 15 mil millones de pesos que su propio gobierno ha dicho que hay actos de corrupción comprobados, pero nadie en la cárcel. ¿Saben qué hizo su exsecretario de Gobernación, candidato fallido? Ir a Gómez Palacio y decir que ese gobierno corrupto municipal que está involucrado en la estafa de Segalmex era el mejor gobierno que había tenido Gómez Palacio. ¿Y saben a cambio de qué? De que le pagaran la campaña, la pre-campaña que hizo en el Estado de Durango. No, compañeros, actuemos con congruencia, digamos las cosas de frente, porque este país no va a cambiar de fondo si utilizamos el autoengaño como estrategia política. Necesitamos tomar el toro por los cuernos y hablarnos derecho, provoquemos estas comisiones conjuntas de justicia, de Hacienda, apostémosle a la reforma integral del Poder Judicial de la Federación. Es cierto que hay mucho daño al pueblo de México con las omisiones y todo lo que pasa ahí, pero no se va a corregir con la eliminación de los fideicomisos. Entrémosles para que el Consejo de la Judicatura tenga independencia, entrémosle para que haya transparencia, pero ¿a poco de verdad, compañeras y compañeros, ustedes creen que eliminando estos fideicomisos se va a resolver eso? No se va a resolver. Hubo una reforma que impulsó ese consejero jurídico de la Presidencia y el expresidente de la Suprema Corte, Saldívar, y lo único que hicieron es darse más poder para manejar a su antojo el Poder Judicial. ¿Y qué han dicho ustedes y qué han hecho? Simplemente callar. 500 mil, 500 mil millones de pesos es lo que llevan de sobrecosto sólo dos obras, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Y esa compañera que vino y el otro compañero que vino, que dicen que cuánto se podría comprar con 15 mil millones, pues yo les pregunto cuánto se podría comprar con 500 mil millones de pesos que lleva de sobrecosto y tampoco nada dicen, porque son un silencio cómplice y comparsa de los malos manejos. Tenemos que entrarle de frente. El movimiento ciudadano estamos dispuestos a que la vieja política cambie, a que la forma de hacer política cambie, pero le tenemos que entrar todas y todos sin simulaciones. Es cuanto, compañera presidenta. Gracias, diputado Castañeda González.